Música Buenas nochales, soy FreeThingHD y os traigo el mejor truco para Pokémon GO, para Android sin root, sin fake gps, sin baneos y para capturar a cualquier Pokémon cualquiera Como puede ser Blastoise, Venasaur, Dragonite, Raichu, Pokémon que son inimaginables que algún día te aparezcan, cazarlos con nada de Pokémon, o sea porque no falla Y he de decir que encima de esto es sin movernos de casa, puedes estar en el baño, en la cama, en el salón, donde tú quieras de tu casa, que vas a poder cazarlos sin moverte de casa Es 100% seguro, porque lo he estado probando, testeando, como queráis llamarlo, y es muy seguro, no sé si escucháis el chat de fondo que ahora explicaré que es ese ruido Y vamos a ello Lo primero que vamos a hacer es irnos a la página que está en descripción que pone Owned Core y va a aparecer dos puntos y un link Nos vamos a ir hacia ella y nos vamos a descargar la última versión que veáis aquí donde pone Downloads En mi caso yo tengo PokéSniper 2 1.9, yo os recomiendo descargar la 1.9 porque no da nada de fallos Si ves que estás dentro de 3 semanas viendo este vídeo y estás en la 2.1 pues he de decirte que si no te funciona descargatela 1.9 Es decir que hoy día 2 del 8 del 2016 funciona, si dentro de una semana o 2 o 3 no funciona, ya no es mi culpa, yo lo he subido Para que aprovechéis y le deis caña a tope Lo único que vamos a necesitar para este truco es PokéBalls O sea, yo por ejemplo no tenía y me he ido corriendo a PokéParadas porque llevo varios días buscando trucos así sin root, sin fake gps, sin banos, sin ilegales O sea, legales por así decirlo Que funcionen en Android porque no todos podemos rootearlo, no todos tenemos a lo mejor el programa que no funcione, etc. Pues bueno, una vez nos descarguemos esto nos va a aparecer la carpeta esta Como veis yo la tenía que extraer y una vez que la extraigamos, extraigamos como queráis llamarlo Nos vamos a ir al escritorio y vamos a crear una carpeta llamada como queráis O sea, la podéis poner Pokémon Sniper, yo que sé, ratón, Pikachu, lo que queráis En mi caso la he creado y se llama Pokémon Sniper y una vez que la pongamos aquí Nos vamos a ir a esto de aquí abajo que puede aparecer user.xml o user como es en mi caso que estoy en Windows 10 Vale, eso no importa, vamos a darle un clic, solo un clic y clic derecho y abrir con bloc de notas En mi caso no le voy a dar porque si no veréis todos mis datos Pero aquí lo tengo preparado para que no salga nada de mis datos ni nada Nos vamos a ir donde pone Default Latitude y vamos a borrar lo que aparezca, vale, hasta que se nos quede así Y nos vamos a ir otra vez a la descripción y nos vamos a ir a los mapas de Google Yo ya lo tenía preparado y lo que vamos a hacer es muy sencillo Yo vivo en Sevilla, vale, si tú vives en Madrid, en México, donde sea No sé si en México hay Pokémon GO, eh, perdón Pero bueno, si vivís en Madrid, donde sea, es para todo el mundo que pueda jugar Pokémon GO Pues por ejemplo, si tú eres de Madrid y pones aquí Aeropuerto Adolfo y tú vives cerca del Aeropuerto Adolfo Pues mejor, porque tienes que encontrar la localización de donde tú sueles jugar Que esté más o menos cerca, a tiempo real, para que no te baneen Por eso he dicho que es 100% libre de baneos Pero no te vayas a ir, yo que sé, si vives en España, no te vayas a ir a otro país Que como Estados Unidos, por ejemplo, que no te funcione Así que bueno, vamos a mi caso, por ejemplo, a poner Sevilla Vosotros ponéis vuestra ciudad, vuestro pueblo, lo que sea Me voy a Sevilla, obtener coordenadas Y aquí tenemos las coordenadas Copiamos la primera, que es latitud, que en el blog de notas pone latitudes Lo pegamos Y abajo lo mismo, la longitud, que pone longitudes Pues lo pegamos Luego vamos a tener que poner la contraseña y el usuario de nuestra cuenta de Pokémon GO En mi caso, muchos sabréis que para jugar a Pokémon GO necesitáis una cuenta ¿Vale? Perdón que he borrado una cosa aquí Y bueno, eso no tenéis que hacerlo vosotros, ¿vale? Eso ha sido cosa mía, a vosotros ya vendrá algo por defecto Pondráos un name, lo que sea Nos vamos a ir a Google Username Porque muchos seguro os liaréis con PTC Password y eso Eso, olvidadlo Nos vamos a ir a Google Username Y vamos a poner nuestro correo Y aquí donde pone Google Password la contraseña ¿Qué contraseña y qué correo ofrecen? Pues la que usamos para entrar a Pokémon GO desde nuestro móvil, desde donde sea ¿Vale? Porque mucha gente, o sea, mucha gente no Para jugar a Pokémon GO necesitamos una cuenta de Google Play o de Play Store, como se llame Pues la introducimos O sea, esto es 100% legal Podéis ver los likes y los dislikes del vídeo, los comentarios En más, podéis ver al final del vídeo si queréis ya adelantarlo Para que veáis que es 100% fiable y 100% funciona Pues bueno, voy a cortar porque no quiero que me veáis mis datos Y ahora volvemos Es decir, perdón, es decir que antes de irme Una vez que lo hayáis hecho todo Pues clic derecho en archivo, guardar y lo cerráis Como veis, yo ya he acabado Y nos vamos a ir de nuevo a la carpeta que ya hemos comprimido Y está lo de User Y nos vamos a ir a Pokémon Sniper 2 A Pokésniper 2 Aquí le vamos a dar a la I Si le das a No, lo que pasa es que se te va a cerrar el programa A la N, ¿vale? Si le das a la I, ¿qué va a pasar? Te va a aparecer un texto amarillo El cual le aparezca tu latitud, longitud Y tu correo de la cuenta Y tu contraseña Así que si estás con un colega O lo que sea, tened cuidado, ¿vale? Yo voy a cortarlo porque si le doy Pues me veis mis datos Y después, una vez que nos aparezca todo lo amarillo Le damos al Enter Y listo Como veis, pone Login Y aquí aparecerá Pokémon Nos vamos a ir a la descripción Y esto es lo más difícil del truco Por así decirlo Es lo que más te puede costar No porque sea complicado Sino por los problemillas que hay para entrar a estos chats Yo he entrado a este chat El cual lo tenéis en descripción Pero he de deciros Que os voy a poner un ejemplo antes, ¿vale? Yo he dejado el link Invitándoos a vosotros a entrar a la sala Porque es una sala privada, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo como se llama esta página He de decir que simplemente Si os aparece, regístrate Y aparece que es una página de juegos rara o algo Es esa, ¿vale? No os rayéis No os preocupéis que es esa Os registráis y no hace falta ni confirmarla La cuenta, ¿vale? Os registráis con un nombre de usuario Poned la contraseña que queráis Y listo Una vez que estemos aquí Yo voy a ir actualizándola, ¿vale? Y si tú estás viendo este vídeo Buscando algún chat Y te sabes alguno Pues por favor Pon en los comentarios Yo estoy en este chat Y pon el link para entrar En este caso Lo que vamos a hacer Bueno, antes de seguir Si veis que pone aquí Marowagui el nombre Y no lo intentéis copiar Cuando ya sabéis cómo hacerlo Cuando ya sepáis cómo hacerlo Que lo voy a explicar ahora Porque cada Pokémon caduca en cierto tiempo Por ejemplo Un Dragonite puede caducar en 10 En un minuto En 2 En 3 Eso depende ¿Vale? Hay un sitio que se publican los Pokémon El cual aún no sé Y si lo sé Lo pondré en descripción Y bueno Es decir Que lo que vamos a hacer Simplemente Es sentar al chat Que es lo que más va a costar Porque os voy a poner un ejemplo Si yo estoy en Call of Duty Por ejemplo, ¿vale? Todo el mundo juega alguna vez Call of Duty Y estás en una partida Pública Por así decirlo Si sois 6 en un equipo Y 6 en otro Es decir Estáis completos Si yo a ti te invito No puedes entrar Por mucho que yo te haya invitado Aunque Aunque yo te haya invitado No puedes entrar Porque está completa Es lo que quiero llegar Si este chat se llena Ahora somos 168 Por mucho que yo quiera No vas a poder entrar Ni por mucho que yo quiera Ni por mucho que uno quiera Si uno se va Sí vas a poder entrar ¿Vale? Así que Os metéis en el chat Y lo primero que vais a ver Es gente hablando De que si Ejecutor Marowag Charizard Lo que sea ¿Vale? Es decir Antes de seguir Que hay mucha gente Troll En plan Yo puedo poner Charizard ¿Vale? Y poner Yo que sé La latitud Y toda la gente Se lo cree ¿Vale? Ahora Siempre suele haber gente Que lo prueba ¿Vale? Por ejemplo Como veis este chico Pone Tauros confirmado Y los puntos de combate Que le han aparecido No a todos Nos van a aparecer El mismo punto de combate Ya sabéis Que contra más nivel tengáis Más puntos de combate Salgan los Pokémon Y bueno Muy importante Tener Pokéballs Yo tengo solo una Porque he capturado A un Dragonite A un Blastoise Y a un Benasaur Y bueno Espero que no me falle No me faile Pero ya os lo digo Funciona 100% Pero no voy a echar a perder el vídeo Porque llevo ya 4 intentos Y tengo la voz un poco Ya irritada Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Vamos a esperar A que alguien publique algo ¿Vale? En este caso han publicado Una imagen No les quiero dar Porque no tengo ni puta idea De eso Vamos a esperar Pero si En vez de esperar La gente peta mucho ¿Vale? Por ejemplo Executor Lo que vamos a hacer es Siempre fijaros Si el nombre está bien Siempre la mayúscula Primera Porque mucha gente La pone así ¿Vale? Y tenéis que ponerlo Perfectamente bien Copiamos el nombre Le damos a intro Y pone latitud y longitud ¿Qué pasa si le damos a intro Y no aparece nada? ¿Vece? Pues que cerramos Y abrimos de nuevo el programa Así hasta que nos salga A mi por ejemplo A veces se me jode Y tengo que abrirlo 3 o 4 Pero al final funciona Copiamos Lo de aquí abajo ¿Cómo lo copiamos? ¿Y cómo lo pegamos aquí? Muy muy fácil Seleccionamos Control Control C Para copiar Y para pegar Control V Y se pega Una vez ya esté esto Le damos al enter Y empieza a buscarlo Yo recomiendo salirse De la aplicación de Pokémon Pero bueno Como veis Si todo sale en verde Es que La has capturado ¿Vale? We catch A ejecutor O sea Ha encontrado ejecutor Con estos puntos de combate Con estos IVs Los Yves Estos movimientos Y ya no tengo Pokéballs Y ninguna valla Y ya tengo 23 Pokémon Sante tenía 22 Es decir Lo he capturado ¿Cómo vamos a ver? Si lo has capturado Ofrecen Pues muy fácil Yo Si por mi fuera Pondría otro más O sea Yo que sé Ahora ponen Dragonite Y lo capturo Y capturo a un Taurus Lo que sea Para enseñarlo Pero es que no me quedan Pokéballs Es que os lo puedo enseñar ahora chicos Y es más Os voy a enseñar mi equipo Pokémon He vendido Transferido al profesor Todos los Pokémon Para que me den más caramelos Y poder evolucionarlos Y ya os digo Que soy muy noob en este juego Tengo muy malos Pokémon Mi Pokémon con más puntos de combate Es un Golbat Que me encontré Yendo a la playa Y es 190 Así que vamos a verlo Si queréis capturar más Pokémon Le damos a Confir Y otra vez Pokémon Si queréis salir Pues le damos a la X ¿Vale? Así que vamos a verlo Bueno gente Como veis Aquí me he descargado Un emulador Para que podáis ver El Pokémon GO ¿Vale? No he activado el GPS Esto no es ningún hack ni nada ¿Vale? Estoy tocando para que lo veáis Es como que Tontería Que no sé lo que es Está en medio de la pantalla No sé qué es No he activado ni el GPS Porque lo que voy a enseñar Es suficiente para creerme Como veis Nos vamos a ir A mi perfil de jugador Y vamos a darle Como veis por aquí Un segundo Como veis aquí Me voy a ampliarlo Como veis aquí Tenemos El Executor Que hemos capturado antes A las 12 y 23 De la noche El Yardos Que se me escapó El Blastoise El Dragonite Y el Venasaur Bueno Pero eso lo has podido modificar ¿Qué tal? Bueno Vamos a verlo Como veis Aquí tengo el Executor Lo he subido de nivel Blastoise Dragonite Y Venasaur También lo he subido de nivel Y bueno Estos son mis Pokémon O sea Fuera Como veis aquí Reciente Como veis Es que Decidme vosotros Donde coño me he ido Para capturar un Venasaur Un Dragonite Un Blastoise Y un Executor A Como veis aquí Porque es que después Me diréis cosas Como veis A la misma hora O sea Apenas en minutos Esto es lo que tardo En coger un código Digo dos minutos Y cuatro Un Blastoise Es que Lo podéis ver Ya la os he más capado Porque a ver No he tenido suerte No tenía tantas Pokéball Y como veis Es que Me he ido a Poképaradas Para Para Pillar De Pokéballs Como veis Para hacer el vídeo Para Por si luego me decís Es mentira Es mentira Aquí lo tenéis Como veis Ya lo tenemos En nuestro equipo Aquí no puedo jugar Porque no tengo GPS Y aparte Estoy en el ordenador Y sería un poco tontería Mi Pokémon más poderoso Golbat Que Creo que lo capturé No lo evolucioné Machoke También lo capturé Y ¿Por qué Tienes tan pocos Porque dicen Porque los demás Los he pasado al profesor Para tener caramelos Como podéis ver En Ekans Tenía un montón Y tengo 39 En Golbat También tenía mucho Zubat Y tengo 31 Pues así chicos Pues nada Lo dicho Si tenéis algún problema Decidme por los comentarios Yo lo responderé Encantado Espero que ya no venga Nadie más A decirme que si Título engañoso Que si mentira Que si faque Sin root Solo en Android 100% legal 100% sin baneos Porque habéis puesto Vuestra ubicación Y se estáis moviendo cerquita Y bueno Espero que Por favor Apoyéis el vídeo Con un buen like Con un buen me gusta Que lo compartáis Con vuestros amigos Para que aprovechen También el truco Y jartaros A cazar pokémons Y a conquistar gimnasios Que es lo que estoy haciendo yo Y nada gente Suscribiros Para no perdiros Ningún vídeo De Pokémon GO No perderte Ningún vídeo De mi canal Y próximamente Más trucos De Pokémon GO Comentadme Por los comentarios Que queréis Porque estoy También investigando Cómo cazar Nosotros mismos Los pokémons Con el típico Hack Truco De moverse Por el mapa Encima Ya os lo digo Fuera bromas Fuera mentiras Por así decirlo Encima sin root En Android Estoy testeándolo Estoy probándolo Y bueno Pues si lo queréis Ya sabéis Un buen me gusta Comentármelo Y compartid Salas de chat Porque yo voy a poner la mía Para que tengáis Mi invitación Y entréis Y si pasa algún problema Pues decídmelo en los comentarios Yo intentaré siempre Actualizarlo todo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que lo votéis Me gusta favoritos Suscribiros si no lo estáis Y espero veros En el próximo vídeo Adiós